Hemos ganado las elecciones. El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones. Es uno de los titulares tras las elecciones celebradas en el país vasco. El PNV logrará retener el poder y continuar al frente del gobierno vasco, aunque eso sí, con el apoyo de los socialistas. Una vez más ha quedado clara la pluralidad de este país y todas y todos tenemos el deber de darle cauce. Pero estamos ante una alegría desbordada. Los del PNV se quedan lejos de la mayoría absoluta, pierden cuatro escaños y cerca de 13.000 votos. Y es que la noche electoral estuvo marcada por un duro escrutinio por ver quién finalmente se hacía con el primer puesto, si el PNV o EH Bildu. Ambas formaciones han quedado empatadas en escaños, pero no en votos. Los abertzales, pese a tener menos papeletas, han logrado su mejor resultado histórico. Hoy el cambio está en marcha y es imparable. El PSOE también ha crecido en escaños, dos más que en las anteriores elecciones, y se confirma así como el partido llave, siendo clave para que el país vasco tenga nuevo Lendakari. De que su voto va a servir para lo que hemos dicho durante toda la campaña. El PP, por su parte, también sube en escaños a lograr uno más, pero su papel continúa siendo secundario en un parlamento lleno de separatistas y abertzales. He hablado con el candidato ganador, con Imanol Pradales, a quien le he trasladado la enhorabuena por parte del Partido Popular, y le he dicho que nosotros tenemos la mano tendida. Sumar logra entrar en el Parlamento Autonómico y celebra, además, convertirse en la quinta fuerza. Pese a que la rama de Izquierda Unida lamenta del resultado, la candidata ha asegurado que está muy satisfecha. Nuestra valoración es positiva, estamos satisfechas. Pese a las encuestas y los presagios, Vox ha logrado mantener su escaño. Y no solo eso, porque la formación de Abascal ha crecido un 20% en votos. No os vamos a dejar solos. Estamos y estaremos junto a vosotros. Unos resultados que deberían hacer reflexionar no solo a la sociedad vasca, sino también a toda España. Que Bildu haya conseguido 27 escaños y sea la segunda fuerza no es una buena noticia. Sin un fallo social y un borrado de la historia.